¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, chileno! ¡Recién le ponen María Vidal! Hombre, Vidal le da lo que le da la gana a Larry, tú y él. ¡Por carajo! ¿Qué? ¡El Vidal de miércoles, carajo! ¡Pero estábamos ahí! ¿Y por qué? ¿Qué? ¡Cómo vino, carajo! ¡Vamos, Alianza! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Alianza! Vamos, 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 Diles, señor. Queremos ganar hoy día. Dándote esa alegría para ganar. Vamos a ganar. Alianza Lima, campeón. Bueno, gente, empezamos el partido. LCO Radio Digital. Queremos ganar el día de hoy. Hoy día tenemos un refuerzo. A Calecito, que viene el día de acompañarnos. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está con buen centro! ¡Está con buen centro! ¡Ya! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos, allá! ¡Marque! ¡Marque! ¡Acuera! ¡Marque! ¿Pero por qué salís jugando, carajo? ¡Por Dios! ¡No! 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 ¡Tienes que votarla, hijo! ¿Para qué salís jugando si no sabes salir jugando? ¡No! 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 ¡Gol! 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 ¡Ven, ven! Ahorita viene el gol Ahorita viene el gol Ya, ya armando Gol, gol, gol No, no, no ¿Qué pasó? Valularon Un poquito Vamos a ver Marco, tienes que medir Derecha, y quieras rápido ¡No! ¡No! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡Hey! ¡Y eso! ¡Hey! ¡Y eso! ¡Hey! ¡Y eso! ¡Claro! Se la quiero ver a Zambrano porque lo sacó a su amigo, ¿no? ¡Está picón con Zambrano! ¡Está picón con Zambrano! ¡Está picón con Zambrano! ¡Está picón con Zambrano! ¡No está picón con Zambrano porque le sonaba al otro! Para que lo busque le ha querido meter el manazo Le ha querido meter un manazo ¡Ya! 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 ¡Gol! 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 ¡Golato! ¡Golato! El grave error en la salida de Esteban Pavés Ahí estaba para presionar a Gran Barco de Cabeza No tiene gola No creo que no lo hacía gola Blazo Blazo, así Bien pelado, bien pelado Bien, bien Vamos alianza Corazón para ganar Para verte cancionar Mira, está Ay, está Ay, está Ay, está A todo el primer tiempo Bueno, gente Ha sido un partido bastante fuerte Alianza Lima gana 1-0 Con un gol como sea, papá Pero en su partido hay que ganarlo como sea Hay que ganarlo Un partido bastante nervioso En el cual todo el mundo Está preocupado Por defenderse todavía Pero se presentó la oportunidad Y también hay que aprovechar las oportunidades Y esa oportunidad la aprovechó Barco Claro Arriba Arriba Con segundo tiempo, gente Esta es la red digital Y eso Y eso Pero tarjeta Pues Ey, la tarjeta Ey, la tarjeta Pero eso es amarilla O por lo menos amarilla Que no le puso nada Ey, esa es roja, señor Ey, esa es roja Esa es roja Lo va a revisar Esa es roja Fuera Ya está roja Ya Esa es roja Ey, esa es roja Esa es pulsión Esa es pulsión Lo va a botar Lo va a botar Lo va a botar Ven Lo va a botar Vamos Vamos Fuera 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 Esa es roja 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 Ven ¿Marcos otra vez? Si El que va con el segundo, que es el gol Ay, otra vez el chequeo del gol ¿Pero por qué ellos lo agarran? Como si... ¡Ay, Dios! No seas palomilla ¿Qué? ¿Se está en Sanhelato? A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mandula, creo, Pau No, 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 no Mandula, creo Nada bien Posición adelantada No, 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 Pau No, 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 Guilherm Anduló el gol, ¿eh? ¿Verdad? 1-0 Cero, ya ¡Pero, profe! ¡Va a cobrar algo, no! ¡Pobre, pues! ¡Recién le pone María Vidal! Hombre, Vidal le da lo que me da la gana, la virtud ¡Uy! ¡Ope! ¡Ope! ¡Está solo! ¡Está ahí! ¡No puedo hacer nada! Muy abajo la... ¡No! ¡Mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo le regalan esto! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué! ¡Está el Vidal de miércoles, carajo! ¡Pero estábamos ahí! ¡Metieron un gol, hijo! ¡Metieron un gol! ¡Lo colocó! ¡El centri, el cabezazo perfecto! ¡Te corjó! ¡Pregunta en el triángulo! ¡La celebración de Arturo Dián y Cuberos! ¡El casaco, mam! ¡Está confiado! ¡Está un... ¡Es una típica de Vidal de cabeza, mamá! ¡No te dije que yo tenía tiempo de eso! ¡Típica de Vidal de cabeza, mamá! Quiero leer, ¿sabes? Una guaga se hace así en cuando, quiere ganarlo él. ¡Cambio! ¡Campo! ¡Campo no quiere salir! ¡Campo no quiere salir! ¡Se rompió la rodilla! ¡Tol! ¡Cambio! Nos complicó todo en un ratito. Todo en un ratito se nos complicó. Entre loca, quedaron nerviosos y me fui a meter en un centro. ¡Tol! Se nos complicó en un segundo. ¡Qué bestia! ¡¿Por qué?! ¡Ya sal, Campo! ¡Ya estás cagado! ¡Ya! ¡Ya, Dios! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, Barco! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Venga! ¡Se va Vidal! ¿Vaya señor? ¡Vaya señor! ¡Vayase Vidal buena vez! ¡Caramba. ¡Vayase Vidal! Otra vez, blanco 갖고 al árbitro, no, mira. ¡Ya fue el árbitro! Y la árbitro es una bestia, ¡Andate ya! ¡Fuera Vidal! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Rodriguez, el remate! Al medio, tira a Rodríguez, pongo Al medio, el arco ¡Tira despacio! La mejora... ¡Para dos, no sé! Ahí es, ahí es ¡Ahí, pégale fuerte, pégale fuerte para al lado! ¡Ay Dios! ¡Me paga al arco, mi botón! ¿No te paga hasta abajo? ¡Pero no te paga bien al arco! Cuando el árbitro dice no va más Para el término del compromiso Bueno gente, Alianza Lima empata Uno a uno con un hombre más De local, al final Dos hombres más de local Íbamos bien el partido, no entiendo Cómo diablos pudieron meternos el empate La verdad que no se me pasa por la cabeza No puedo procesarlo, no sé qué pasó Estamos eliminados, supongo yo Estamos eliminados Nos hemos eliminado solos Nos faltó jerarquía Nos faltó saber lo que estamos jugando No es el nerviosismo que tiene La Alianza Lima le faltó bastante Malbreza, jerarquía Jerarquía Solo frente al arco la falla La siguiente jugada es gol de Vidal Esa es la jerarquía Jerarquía que Alianza no tiene, lamentablemente Por Dios Bueno gente, un abrazo para todos ustedes Alianza Lima empató Vamos, igual, arriba Alianza Tampoco de Jaya quebaba ¡Aaah! 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 Tampoco de Jaya quebaba